...conocidos como toreros. Como ustedes saben, hay 45 plazas, plazas que se les ofreció desde la administración anterior, cuando se dio el gran reordenamiento del Centro Histórico, estas plazas para que todos estos comerciantes en vía pública puedan hacerlo en lugares establecidos donde los derechos de los que hablaba pueden ser respetados. Vamos a entrar también a dialogar con las organizaciones representativas, con los dirigentes representativos de estas organizaciones, para ver en estas 45 plazas qué más tenemos que hacer, qué tenemos que invertir para que sean plazas donde puedan desarrollar legalmente su trabajo de venta de sus artículos y también con la autoridad del Centro Histórico estamos viendo otras propuestas de nuevas plazas que se pueden hacer en este cuadrante para poderles, como yo decía, ofrecer a estos que finalmente son trabajadores, la mayoría de ellos son personas que salen a buscar ingresos para sus familias poderles dar alternativa de un trabajo digno en estas plazas o incluso en espacios nuevos que ya la autoridad del Centro Histórico tiene estudiados como la posibilidad de nuevas plazas.